Vamos a grabar aquí en la playa La gente anda bañando aquí en la playa Mi gente, solo miren La gente está pescando Aquí estamos en la playa Y miren la de verdad Esta playa se llama La estructura de la playa La playa es una playa La que nos vemos en la playa La playa es una playa La playa es una playa La playa es una playa Y ya va a venir La playa es una playa Bueno, pues, bueno, ya que viene un jugando, comiendo, y de todo. Jugando basquetbol a la gente comienza. Ahí están las piscinas. Así que quedan invitados, mi gente. ¡Beshover!